Muy buenas noches, amigos de Tu Vida Tiene Valor, el programa que revive los valores. Encantada de estar con ustedes, les ofrezco una disculpa porque llegué un poquitito tarde. El tránsito en la ciudad está de locos, pero bueno, ya estamos listos transmitiendo en la señal de promedios en el 1040 de AM, Radio Mujer, con un equipo de mucho valor que son Giovanni en controles. Está Charo en teléfonos, Don Agui, Norma Martínez y Erika del Ángel están en producción y César en asistencia de producción. Yo te recuerdo que estamos también en vivo en www.radio-mujer.com.mx Te invito a que nos sintonices y a que te pongas en contacto con nosotros. Directamente tenemos una sala de chat y bueno, te invito a que iniciemos con nuestro programa. El valor del día, acciones que nos edifican y nos ayudan a convivir con nuestros semejantes. Sonríe, alégrate, contagia, felicidad. Ese es el nuevo proyecto que tenemos ahora en Tu Vida Tiene Valor. Así es que si estás solito no importa, sonríe para ti, regálate esa sonrisa, vas a ver que te vas a sentir muy, muy bien. Si estás acompañado como yo, que estoy muy bien acompañada por mi amiga Elena Riveling. ¿Cómo estás Elena? Bienvenida. Muy bien, Elena. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en tu programa, con tu público. Muy contenta. Muchísimas gracias. Nuevamente con este tema de adolescentes, te invito a que entres a nuestra página de Tu Vida Tiene Valor en Facebook. A que le des me gusta y estés al tanto de este proyecto que está hecho especialmente para ti. El día de hoy seguimos con el tema de adolescentes. Vamos a platicar sobre incentivos, permisos y límites. Qué importante es que los papás tengamos presentes todos estos aspectos para que nuestros chicos lleguen a convertirse en verdaderos hombres y mujeres preparados, listos para volar con sus propias alas, para ser independientes, con raíces fuertes y sólidas y que logren realmente ser adultos felices, comprometidos y responsables. Estamos en los teléfonos 36 47 18 83 y 31 22 11 90. Tengo dos pases dobles para la filarmónica el viernes y el domingo. Comunícate con nosotros si quieres participar. Por lo pronto le dejo el micrófono a mi amiga Elena para que nos diga qué está pasando con este tema de los límites en casa con los adolescentes. A ver Elena, platícanos un poquito cómo te va con este aspecto en terapia con los papás y con los chavos. Mira, pues bueno, los límites a los hijos a veces no les gusta. Quieren tener la libertad. ¿Por qué? Porque en la adolescencia estamos buscando ser libres. Queremos desapegarnos de nuestros padres y bueno, pues hay esa sensación de querer ya volar, pero también hay la sensación de que cómo lo hago. Todavía no sé qué voy a hacer, cómo voy a elegirlo, cómo voy a hacer ya ser libre, tomar mis propias decisiones. Entonces el adolescente se encuentra con toda esta polémica y también vuelve otra vez a los brazos de mamá, de papá, que aunque ya de pronto dice, no, ya no me abraces, ya no me beses, pero todavía necesita ese cariño, todavía necesita esa conducción, esos límites donde él se sienta como arropado, como cobijado, ¿no? Exactamente. Es cómodo a veces para los adolescentes querer no tener límites, pero sí gozar de todas las libertades de los adultos cuando todavía no pueden porque no son independientes ni emocionalmente ni económicamente. Entonces, bueno, es padrísimo que nos den para todo, pero no tener responsabilidades ni límites. Los papás también estamos cayendo en ese juego, Elena. Sí, sí hemos caído a veces en esa parte que nuestra generación ha sido de pronto un poco caótica, ha habido muchos cambios. A veces no sabemos los papás ni dónde estamos, cómo estamos, cómo educar, cómo avanzar. Nosotros venimos de una generación donde era a veces los golpes, los que ponían los límites. No era hablar, era lo que los papás decían y punto. Y ahora no, ahora nos encontramos con una nueva generación que quiere que los tratemos como adultos comunicando, que los tratemos con amor, tenemos más información, tenemos mucha educación, hay talleres para papás, hay libros, hay donde jalar, aprender y poder ser mejor cada día. Entonces, tenemos también todas estas incógnitas de cómo voy a educar a mis hijos, cuál es la mejor manera, con los golpes, como a mí me educaron, o con el porque lo digo yo y absolutamente no tienes nada que decir. O ahora que los chicos ya están tomando también sus propias decisiones, están utilizando más su juicio, están también criticando más la generación, voltean y se dan cuenta de que papá y mamá ya no son esos héroes que eran de pequeños, sino que empiezan a darse cuenta qué hacen, cómo se comportan, si hay congruencia o no en casa. Si me dicen que no fume, pero mis papás fuman, me dicen que no tomen y mi papá llega borracho. Entonces, ¿cómo es que estoy dando ese ejemplo hacia mis hijos? ¿Quiero que mi hijo se comporte de tal manera, pero yo no lo hago? Esa es una incongruencia. Por supuesto que sí, qué importante papás que tratemos de analizar este tema de la congruencia y además de, bueno, las cosas como son con ellos, ¿no? Y que ellos entiendan que por algo son los límites, por algo se hicieron y tampoco pueden, ni nadie, podemos hacer lo que nos dé la gana, sobre todo pasando encima de los demás. Cuando hay reglas en casa hay que seguirlas. Papás, importantísimo que seamos los primeros en poner el ejemplo. Así es que nos vamos a un corte rapidísimo. No se vayan, estamos en Tu Vida Tiene Valor, el programa que revive los datos. Ahora sí que no importa lo que suceda alrededor. Híjole, es súper difícil, ya lo sé. Híjole, son pruebas bárbaras. Pero cuando uno voltea alrededor, mi querida Elena, y ves, pues, cómo le está pasando a veces otras personas, cómo la pasan personas que tienen pérdidas fuertes, que tienen situaciones, pues, graves. Entonces, uno dice, mira, mira lo mío, es como prueba superada, ¿no? Mientras estemos aquí con salud, hay que echarle todas las ganas. Quiero saludar a mi amigo Jorge Luis, ¿cómo estás, mago? Ileana, ¿qué tal? Llegando rayando, pero con muchísimas ganas. Buenas noches, Elena. Buenas noches, Ileana. Buenas noches. Pues, seguimos platicando este tema de adolescentes que, pues, ha causado y sigue causando controversia, porque ahora queremos que haya tanta libertad con los chavos y tanta expresión. Y, bueno, es que queremos romper totalmente con el pasado en el que hubo todos esos regaños y esas cosas que decíamos, no, 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 así ya no debe ser. Pero creo que ya nos fuimos para el otro lado. No sé qué opinas tú, Elena, con este tema. ¿Qué tanto podemos equilibrar este asunto para no perdernos y que no se nos pierdan los chicos? ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, si te refieres a lo que es los permisos, hasta dónde sí, hasta dónde no, a veces los papás tenemos miedos. Hay que revisar a qué le tenemos miedo, porque a veces puede ser un miedo infundado y querer tenerlos a nuestro lado y no soltarlos. Y no, los chavos ocupan su espacio, sus actividades y darles ese permiso poco a poco. Yo digo que todo vaya siendo gradualmente. O sea, vamos viendo qué tipo de personalidad tiene nuestro hijo, nuestra hija, porque hay unos que son muy aventados, otros son más tranquilos. Hay unos más irresponsables, otros más responsables. Entonces, eso nos va dando una pauta de cómo puedo ir soltándolo. Y decirle al adolescente que va a ir obteniendo esos permisos conforme se vaya comportando. Entonces, él se va a dar cuenta que si él responde bien, va a tener más permisos. Entonces, ¿qué es? O sea, es una polémica esto, porque son muchos pleitos en casa, a veces con los adolescentes, de la situación de los permisos. Entonces, hay que acordar con ellos, hablarlo. ¿Cómo se acuerda? Pues dialogando. ¿Y cómo se dialoga? Hablar y escuchar por parte de los dos, con respeto, con libertad, con tolerancia. Y a veces tienen que ceder los chavos más, a veces los papás también tenemos que ceder. Entonces, es ir acordando hasta qué sí, qué no. ¿Para qué quiere ese permiso? Uno puede decir, a ver, ¿para qué quiere este permiso mi hijo? ¿Qué riesgo hay? ¿O qué puede pasar si doy este permiso? Entonces, en base a eso, podemos decidir si sí, si no. ¿Cómo podemos dialogar con él? Y bueno, estar muy atento con quién se junta, a dónde va, que tengamos dirección, teléfonos. Porque a veces los papás no saben ni con quién fueron, ni dónde están sus hijos, y pasan accidentes y no tienen idea. Entonces, mientras más comunicación tenemos con nuestros hijos, más conocemos a nuestro hijo y a sus amistades. Y también a los papás de sus amistades. ¿Qué importante es eso? Saber en qué medios se están desenvolviendo, y dónde están y qué están haciendo. Eso nos va a dar más tranquilidad. Claro. Tendrá que ver esto también con el tema de saber, y que los chicos sepan que finalmente todo es en beneficio de ellos, como nos lo decían, es que cuando seas papá te vas a entender. Pero sí, llegar a un acuerdo y que los chavos sepan que estamos trabajando los papás, Jorge Luis, con el tema de, pues a ver, hijo, esto no es nada más porque me dé la gana. O sea, no te estoy diciendo no vayas, o no te estoy preguntando con quién vas, ni te estoy dando todo, ¿cómo se dice? Un estudio, un análisis, una encuesta de tus amigos. No te sientas como presionado. Es el amor el que nos lleva a esto, ¿no? ¿Cómo podemos manejar esto para que el chavo no se sienta como invadido y que podamos fluir, pues en armonía y sin preocupaciones para todas las cosas que se necesiten, permisos, reglas, límites? ¿Cómo podemos hacer? Buenas noches a todos los que nos escuchan, llegando rayando. Muy bien, muy bien. Vamos a, aquí hay dos temas, dos puntos importantes. Punto de padres, punto de hijos. Primer punto, en el caso de los papás. Papá, no tengas miedo. Tu hijo es capaz. Tu hijo vive en su mundo, muy distinto al tuyo, que tú no conoces. Es más, ni lo vas a conocer. Dialóganlo con él para que él más o menos te dé una idea, que te platique. Pero él es muy hábil en su mundo. Entonces, dale esa oportunidad y confía en él. Ahora, por otro lado, los chavos. Chavo, ¿cómo quieres que confíen en ti si vives en base a puras mentiras? ¿Cómo quieres que papá te otorgue confianza, esto es, un permiso determinado, si te la pasas mintiendo, situación que tu papá detecta inmediatamente, porque te conoce desde chiquitito. Ya sabe que cuando te mueves de determinada forma, cierras el ojito, te agarras el cabellito, le estás mintiendo. Entonces, papá, mamá, no confían en ti. ¿Y qué es lo que hacen? Te amarran, porque no confían. Cual si fueras otra cosa de esas que amarran, ¿no? O un bebé que no es capaz de... ¿Tú qué haces con un perro cuando abres la puerta? Lo amarras porque se va. Pero si el perro... La comparación está muy burda, ¿eh? No, pero puede ser. Pero si el perro entiende, si confías, si el perro obedece, ¿para qué lo amarras? No tienes por qué amarrar a tus chavos. Lo que pasa es que los chavos dejan o pierden la confianza de los padres con tantas mentiras y tantas cosas que empiezan ellos a estructurar por no tener la confianza de hablar con papá, de hablar con mamá, de decirle, mira, mamá, la cosa está así. ¿A qué horas te parece bien que yo regrese? Y deberás cumplirlo. Y deberás regresar a la hora que se te está pidiendo y mamá y papá confían en ti y cada vez se van haciendo cosas mejores en conjunto padre con hijo. Entonces, no siempre son los papás los de la culpa, también son los chavitos y ahí vienen los dos temas, la diversidad, ¿no? ¿A qué edad? Ahorita que escucho el tema de adolescentes y llega a tal hora. A ver, mis hijos todavía, digo, sé que cada familia se maneja diferente, pero ¿en qué momento dices llega a tal hora? O sea, 12 no, 13 no, 14 no. No, a ver, ¿en qué momento es? Te vas a ir con tus amigos, pues cuando vamos los papás y los recogemos, pues los papás como que somos los responsables, pero ese cumple con llegar, ¿en qué momento debemos empezar con eso? En todo momento. Es que mira, aquí viene una situación bien particular. Tú como padre, tú le das la orden, porque no es sugerencia, es una orden a tu hijo, quiero que estés aquí a las 10 de la noche, punto. Tu hijo la tiene que acatar tal cual. ¿Por qué? Porque son las 10, 15 y algo le pasó. Algo sucedió porque tu hijo no está llegando puntual. Si él llega puntual, entonces después tú le puedes decir, papá, me das chance de llegar a las 11, a las 12. Claro que te van a decir que sí, porque saben que lo vas a cumplir. Saben que vas a llegar y eso le da seguridad al papá. Uno, ¿a dónde vas? Voy a tal lugar. Y que sea cierto, ¿a qué horas regresas? A estas horas. ¿Con quién vas? No puedes tú ponerte en el plan de qué te importa, porque no es el caso. Estos son los datos, papá, porque tú me cuidas desde casa, me cuidas porque sabes con quién voy, a dónde voy y a qué horas regreso. Y chavo, cúmplelo. Por supuesto. Esto inicia, como lo platicamos un poquito el día de ayer, desde pequeños, con un entrenamiento muy facilito, que a lo mejor es, este, pues no sé, recoge tus juguetes, o ya ahorita ya no puedes ver la televisión, te tienes que meter a bañar para prepararte para la escuela. O sea, son cosas muy sencillitas, pero son como la práctica para cuando lleguen esos momentos sabrosos en la vida, en los que sí es de vida o muerte que llegues a tal hora, o el que cumplas o no cumplas con una orden, ya traigas este entrenamiento desde pequeño en el que sepas que papá da las órdenes y que a lo mejor puedes en algún momento negociar algo, pero siempre atendiendo esas indicaciones con amor, porque también es importante con amor, papás. Les recuerdo que estamos en Tu Vida Tiene Valor platicando un tema interesantísimo y ya tenemos llamada de Andrea Lozano. Regresando del corte, Andrea, la vamos a comentar, por supuesto, tu pregunta. Y todas las preguntas que ustedes tengan, por favor participen. Es importante que estemos al tanto de lo que nuestros chavos, nuestros hijos necesitan. Estamos formándolos en el autodominio. Estamos formándolos en la libertad. Estamos formándolos en el respeto a sí mismos. Y todo esto es con ayuda de nosotros los papás. Regresamos rapidísimo. Estamos en Tu Vida Tiene Valor, el programa que revive los valores. Ya estamos de regreso a Tu Vida Tiene Valor, el programa que revive los valores. Vamos a comentar la llamada de Andrea Lozano que dice, mi hija tiene una amiga apática, no saluda. Yo estoy en contra de esas actitudes. No me gusta que mi hija aprenda esas cosas. No estoy a gusto con esa amistad. Híjole, qué complicado cuando son amiguitos, ¿no? Pero se puede hablar, ¿no? Y reflexionar con los chicos. Finalmente podemos tener amigos que sean apáticos, pero nuestros hijos no tienen por qué ser apáticos o dejar de saludar. A ver, Elena. No, claro que no. Podemos tener, igual que como nosotros los adultos, tenemos amistades de todo tipo. Tenemos amistades que son más calladas, otros que hablan más. Hay quien es más introvertido o extrovertido. Entonces, igual en los adolescentes, ahorita vemos muchos chavos de pronto que pueden parecer apáticos. Pues algo, algo está en su vida que no les está gustando y que suelen ser o no lo enseñaron en casa a saludar. No le han enseñado esa parte de ser más sociable o educado o educada. Entonces, no pasa nada. No va a ser su hija de la misma manera apática. Va a ser como se ha creado en casa, como se ha educado. Hay amistades que nos pueden gustar más y amistades que no nos gustan tanto. Pero, ¿puede hablar con su hija? Claro. ¿Qué está pasando? ¿Qué cree que está pasando con su amiga, incluso? ¿O de qué manera puede ayudarla a esa apatía, cambiarla, a que sea más prendida, tal vez, ayudarle a que tenga una actividad y no que nada más esté sin hacer nada, posiblemente? Exacto, no quedamos en el tema de, bueno, tu amiga es apática y no me gusta para ti. Finalmente podemos decir, oye, hija, ¿por qué tu amiguita es tan callada? ¿Por qué no saluda? Ya le preguntaste y a lo mejor hasta podemos hacer un bien por ahí con esa chiquitina que algo trae guardadito en su corazón. Todos debemos aprender a convivir con todo tipo de personas, pero eso no quiere decir que nos convirtamos en la otra versión de esa persona. Si la otra es apática o callada, bueno, pues yo mantengo mi forma. O si la otra es muy alocada y muy extrovertida, bueno, cada uno. Es importante, ¿no?, que los enseñemos a tomar su forma de ser, a que sean ellos mismos y que no se dejen manipular incluso por los amigos, que son los primeros en los que pueden sentirse forzados en algún momento dado, ¿puede ser? Así es. Bueno, igual como ella tiene esta amiga, en algo se conectaron, por algo son amigas. Porque a veces decimos, no, bueno, es que esta amistad no te conviene porque es así. Y sí, sí hay amistades que pueden, pero por eso, si comunicamos con los hijos y hablamos, entonces podemos saber e incluso podemos sentarnos y hablar con los amigos. Claro. A veces se abren. A mí me encanta hablar con los amigos de mis hijos y me platican y les pregunto y les cuestiono y les digo, oye, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves el fumar? ¿Cómo ves la droga? ¿Cómo ves ahora la homosexualidad? Y me contestan cada quien y hay quien podrá abrirse más y hay quien es más cerrado, pero uno puede llegarle a todos los chavos. Siempre están abiertos, siempre alguien que está pasando por un momento amargo o una situación difícil en casa, siempre es bien recibida una sonrisa, una pregunta, alguien se preocupa por mí. Claro. Así es que, Andrea, yo creo que los adultos, que somos los que sabemos, y si no sabemos, debemos saber cómo hacerle en estos temas, pues para no quedarnos nada más con una respuesta de, pues, qué mal que esta chiquita no salude, ¿no? Vamos siendo también empáticos y a buscar esa convivencia bonita, porque esa niña puede ser una excelente amistad, nada más, pues, saber qué es lo que está pasando en su corazón, ¿sí? Porque de todo va a haber, y como esa chiquitina puede ser apática, puede haber alguien que de repente nos toque una amistad que sea un chico que consuma drogas. Así es. Y hay que acercarnos a los amigos de nuestros hijos, y si están por ahí en casa, qué bueno, qué mejor que llegue a tu casa y que tú puedas platicar un ratito, oye, chiquita, ¿por qué tan calladita esto, lo otro? Y le vas jalando, Lilito, ¿no? Y empieza una plática linda que puede ayudar de mucho. ¿Qué opinas, Jorge? Mira, es algo muy delicado, porque yo le puedo decir a esta señorita, Andrea, se llama, que si yo en este momento te digo que a partir de mañana no vas a poder tomar nunca más un refresco de soda, un refresco con gas, automáticamente, ahorita vas a ir a comprar uno. Claro. Y mañana se te van a antojar de una manera indiscriminada. Cuando tú le prohíbes algo a un chavo, es lo primero que va a buscar. Acércate y platica con él. Ahora, que hay que tener mucho cuidado. Las malas amistades son como la gripa. Cuando tú te juntas con alguien que tiene gripa, ¿qué sucede? Se te pega. Claro. Hay que tener mucho cuidado. A lo mejor esta niña que no habla viene de una familia con unos problemas terribles, espantosos, que se reflejan en esa falta de comunicación, en esa falta de educación, en esa falta de humildad y agradecimiento. Pero, ¿qué pasa? Si esa persona tiene gripa, se le va a contagiar. Hay que tener mucho cuidado. Pero si tú le prohíbes, está peor. Hay que sentarse, conversar y hacer que el muchacho, la chica, el niño, la niña, abran sus ojos. Ahora, en el caso de los niños, ahorita que dije niños, el niño tiene que ser educado como debe de ser. O sea, no le vamos a dar la opción. ¿Por qué? Porque es un niño. Claro. Entiéndase, menor de siete años. ¿Quién sabe más? Exacto. Exacto. Aquí no hay opciones, mi chavo. Que quede bien claro ahí. Pero cuando ellos ya comienzan a ser adolescentes, por supuesto que hay opciones porque se están transformando en adultos. Y hay que tener una conversación con ellos. Hay que explicarles las cosas claramente para que lo entiendan. Y si no lo entienden de una, lo entienden de otra, pero lo tienen que entender. O si no, pues no te quejes después y tengas un problema mayúsculo en casa y te comiencen a robar dinero y te comiencen a tomar las cosas y tu casa se empiece a llenar de gente con gripa. ¿Verdad? ¿Cuál puede ser un incentivo para que los chicos sepan quiénes pueden ser finalmente personas que los ayuden y que aporten algo bonito para crecer juntos? Siempre que tenemos amigos, pues buscamos eso, el ayudarnos. Y si alguno trae un problema, no quiere decir que lo rechaces. Puedes tener una retroalimentación de ayuda. No sé qué tanto la gripa se contagia. Sí. Pero, pero, ¿cómo pudiéramos aprender a guardar nuestra línea sin contagiarnos? Porque luego cambiamos de escuela, cambiamos de lugar y pues nos tocan compañeros nuevos y decimos, híjole, pues este tiene catarro, el otro tiene tos y el otro tiene gripa. Y pues ni modo que no platique con ninguno. Debo guardar mi línea. ¿Cómo los incentivamos para esto, Elena? Así es. En lo sencillo está lo valioso. En la comunicación. Tan sencillo. ¿Cómo puedo yo entender a mi hijo? ¿Cómo puedo saber qué está pasando? Hablando. Tan sencillo, sintiendo nuestra compañía, amándolo, respetándolo, porque los chavos ya quieren que los tratemos como adultos. Entonces, ¿cómo? Pues hablando, diciéndoles los límites claramente, que sepan las consecuencias también claramente. Claro. Entonces, tienen que saber dónde estamos nosotros parados, dónde están ellos parados. Y que nosotros tenemos también la última palabra, pues sí, porque tenemos el conocimiento de lo que ellos están pasando, ya lo pasamos. Y bueno, tenemos también ya la madurez para tomar otras decisiones. Vemos claramente los riesgos, los peligros. Y nos damos cuenta también de esas amistades a veces que no están tan bien. Y también a veces, ¿por qué mi hijo se está juntando con esas amistades y que ya empiezan a ser muchas? Muchas. Porque de pronto puede ser una en el grupo, pero cuando son muchas, ¿qué está pasando con mi hijo? No estará igual, no lo estarán viendo otros papás igual y yo no sé. Ahora, cambiar de grupito, de amigos. Qué importante, de verdad, abrirles el panorama y saber que cuando uno pasa por un charco, pues te salpicas, ¿no? Así es. Yo creo que es bueno mostrarle las cosas tal como son. O sea, las relaciones sexuales. ¿Qué puede pasar? No nada más decirle no. Eso no está bien, eso no es lo adecuado. ¿Qué puede pasar? Mira, te puedes embarazar si vas a tener un hijo, vas a dejar de estudiar, de trabajar. Vas a tener que mantener, que crear a un hijo en una edad tan temprana. Vas a tener que dejar todas estas opciones. Ahora hay escuelas donde les dan un bebé a cuidar, que eso se me hace maravilloso, que hagan conciencia lo que les tocaría. Le tienen que dar su alimento cada cierta hora, hay que cambiarlos de pañal. Entonces, ahí se pueden ir dando cuenta de qué pasa si hago esto, qué pasa si yo consumo drogas. O sea, hacerles notar con fotos, con películas, hablando, y ellos ven, se dan cuenta, lo van entendiendo. Claro que sí. Toda libertad va ligada de una responsabilidad. Entonces, esos derechos que de repente nos exigen los hijos deben entender que traen esa responsabilidad y que no podemos nada más dedicarnos a hacer lo que nos da la gana, que es lo que platicábamos antes del corte. Nos vamos a ir rapidísimo a un corte. Les recuerdo que estamos con boletos para la filarmónica. Estamos en Tu Vida Tiene Valor. Llámenos. Nos vamos rapidísimo. No se vayan. Ya estamos de regreso a Tu Vida Tiene Valor. Y, bueno, tenemos llamadas de Ana Belén Castro, que participa para ir a la filarmónica, y también de José de Jesús Frausto, que participa también. Por supuesto que, bueno, vamos a cerrar este programa. Muy, muy interesante el tema de los adolescentes y cómo papás, de verdad, debemos ponernos las pilas y hacer conciencia de que estamos formando vidas, de que tenemos la responsabilidad de esas vidas en nuestras manos. A veces, cuando son chiquitos los hijos, pues es fácil, ¿no? Aparte, lindos, esponjaditos, huelen bonito, pues uno los arropa y riquísimo. Pero cuando se hacen larguiruchos, bigotones y ya no nos pelan y se dan la vuelta y nos dejan con la palabra en la boca, entonces como que decimos, ¿qué pasó con ese pequeño esponjadito que yo tenía? Pues es el mismo, nada más hay que echarle más ganas. ¿Cómo le hacemos para cerrar este programa con el tema de comunicación, límites, incentivos? ¿Cómo podemos los papás como cerrar y decir, bueno, por aquí me voy a ir para tener una buena relación con mi hijo en estos temas? Bueno, para tener esa buena relación con la comunicación, como dije, podemos darnos cuenta qué está pasando con nuestro hijo y entonces decirle a mí, mira, no me gusta este comportamiento y me gustaría que lo pudieras cambiar por este otro. Entonces le estamos diciendo qué comportamiento identificamos en él y cuál es el correcto. ¿Y qué podemos hacer después? Pues motivarlo, motivarlo como con una recompensa, con una gratificación y sí, sí se vale, que pueda de pronto él obtener algo que quiere, no necesariamente tiene que ser con dinero. La motivación, la recompensa puede ser que vaya a un paseo, que invite a unos amigos y bueno, también, ¿no? Que quiere comprar un libro, bueno, pues podemos ayudarle a comprar ese libro que quiere. O un tiempo de juego, una hora extra tal vez, porque va muy bien en el colegio y quiere jugar un poco más. Hay muchas cosas, pero hay que ver qué incentiva a este chico o chica, porque no todo es igual, no es igual que lo de niños. Tal vez eso no lo motiva y no le interesa, no lo va a hacer. Entonces es hablarlo con él, qué lo motivaría a hacer ese cambio de conducta, a lograr algo mejor. Por ejemplo, si tiene una calificación de 6 y yo quiero que mejore, a veces los papás dicen, no, pues que saque 9-10. Es como de 6 a 9-10. Sí, claro. Y el chico la OV eterno, largo, imposible y no lo va a hacer. ¿Qué te parece de 6 a 6.1, 6.2 y así a 6.5? Porque si de adultos nos piden metas varias para lograr un objetivo, se cortan las metas en varios pasos. Claro. Porque con los chicos les queremos pedir de jalón y del día, de la noche a la mañana más bien. Entonces hay que cortar eso, que lo sientan más posible. Y cada paso irlo premiando. Y no nada más con ese premio, también con la palabra. Oye, qué bien lo hiciste. Qué bien estás dejando esto. Qué agradable se ve tu cuarto. O sea, motivarlos también, ese premio, esas palabras, que se sienta bien. Claro, sí, no es necesario, digo, estar continuamente en búsqueda del premio y del comprar y comprar. Es padrísimo el escuchar esa recompensa que se queda grabada en el corazón, ¿eh? Oye, qué bien estás haciendo esto ahora. Qué bonito te está quedando ahora. Qué padre estás trabajando ahora en la escuela. Qué bien te quedan tus tareas. Este, no sé, así como realmente, con esa honestidad. Y el niño, claro que lo reconoce. Incluso puede responder también queriendo apoyar, ayudar en casa. El hecho que los pongamos a hacer cosas en casa, los hace como cómplices de la familia, ¿no? ¿Cómo ves tú esto, Elena? De repente queremos aislarlos. Este, los aislamos porque hacemos todo de las mamás. O nos encargamos de que alguien se encargue, que haga las cosas. Y luego queremos que ayuden o que participen. Pues, no, si siempre están viendo la tele o siempre están fuera, ¿cómo los integramos ahí un poquito para que la comunicación fluya un poquito mejor? Pues, podemos integrarlos a través también de jugar con ellos. Juegos de mesa. ¿Qué les gusta a ellos? O jugar lo que a ellos les gusta. Como dices tú, Jorge, ¿no? ¿Qué les aconsejas a los papás? Mira, papá. A mí, no me interesa nada de lo que estás haciendo, papá. No, eso está bien claro. A mí no me interesa tu conversación, no me interesa tu seriedad, no me interesa nada de eso. Y papá, hijo, a mí tampoco me interesa lo que estás haciendo. Ni lo entiendo, ni nada. Y obviamente se rompió. ¿Quién tiene que dar el primer paso? Pues, el papá. Pues, el papá, eso es clarísimo. Ni modo que el hijo, ¿verdad? El hijo, mientras más lejos, mejor. Un pequeñito esfuerzo. A ver, hijo, me interesa lo que estás haciendo. Me interesan tus videojuegos, me interesan tus amigos, me interesan tus pláticas, tus dudas. Me interesan. Y automáticamente tu hijo voltea a verte. Claro. Y automáticamente te conviertes en su mejor amigo y guía. Sí, y aguas con esto. Aguas con esto, porque los papás somos papás. No amigos. Sí o no. Así es. Bueno, es que aquí yo quisiera también aclarar ese punto. Sí, sí, sí. Me quedo claro a mí, pero sí quiero que sepamos eso. No vas a ser su cuatacho. No vas a ser su cuate. Exacto. Su cuate, no. Pero el término amigo, en cuanto a la confianza que te puede tener, en cuanto a que te acompañan, en cuanto a que te apoyan, en cuanto a que estás ahí, en cuanto a que juegas con él. Y que quieren estar contigo. Y que quieren estar contigo. Y que quieren estar contigo. Por supuesto que somos amigos. Cuatachos así, de reventón y de desmais, pues obviamente, pues no, porque cada uno tiene su posición, su lugar y su respeto. Pero sí podemos ser amigos en un término bonito, sano, lindo, en el que el confía en mí, comparte sus cosas, comparte hasta sus secretos conmigo. Claro. Y yo los respeto. Sí, así es. Los respeto, sus decisiones y lo acompaño. Oye, y muchas veces puedes darte cuenta, ay, a mi hijo le encanta ir a comer. Pues le voy a invitar a un lonche, un taco o un restaurante que a él le encanta. Claro. O le encanta la nieve o los capuchinos. Pues vamos, le invito y es en ese momento, 15, 20 minutos donde vamos, tomamos una nieve, un capuchino o vamos y le compro un dulce. Algo que le guste hacer o lo acompaño a su partido, al deporte que hace. O lo acompaño jugando al Xbox o a cantar en este karaoke si le gusta. Observo que le gusta y me acerco. Claro. Y desde ahí. Vamos riendo, vamos jugando, vamos bromeando. Y eso es lindo poder fomentar esta amistad con el respeto de papá, de hijos, de mamá, de hijos, porque ellos lo saben. Y sobre todo se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta que queremos estar cerca. Sí, lo sienten. Eso se siente. No se puede engañar. ¿Se acuerdan en antaño cuando, hijo, a mí usted hábleme de usted? Ah, sí, claro. No me mire a los ojos, es falta de respeto, agache la cara. Sí, sí, sí. Ok. Eso fue hace poquito tiempo. Sí. Todavía tenemos generaciones con ese tenor, ¿ok? Eso es lo que vamos rompiendo y se está cambiando en los chavos. Y obviamente, pues, nos está costando trabajo comunicarnos, nos está costando trabajo encontrarnos. Pero, pues, ahí vamos. Ahí vamos. Pero ahí también marcamos los límites. Con el respeto, ¿hasta dónde el chavo puede estar también hablando con nosotros? Sí, porque un chavo no puede llegar y decirte, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó, no? Sí, 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 sí. A ver, a ver, tranquilo. Exactamente. Para todo hay momentos, para todo hay ocasiones y los hijos, sabiéndose queridos y acompañados y en una sana relación, de repente algunas palabrillas por ahí pueden salir. Pero sí sabiendo que yo soy la mamá y tú eres el hijo. O sea, a ver, a ver, a ver. Hasta aquí, como es una línea muy delgada. Pero se siente porque si estamos continuamente acompañándolos y ellos saben que los amamos y que estamos ahí, no necesitamos ni recordárselos. Es cuando se marca una diferencia y una distancia tan grande cuando sí hay que recordarlo porque, pues, a todo el mundo se nos olvida. Si nunca estás papá, nunca estás mamá, bueno, pues, ¿qué pasó, no? Un programazo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, amigos. Mañana, ¿con qué cerramos? ¿Con lo de sexualidad con los chavos o con qué, Elena? A ver, platícanos. Pues sí, podemos cerrar con sexualidad. ¿Con sexualidad? Que muchos papás tienen a veces muchas incógnitas con este tema. Bien, muy bien. Y con las preguntas que ustedes tengan, José Jesús Rausto, tienes tus dos boletos para ir a la filarmónica. Y también Ana Belén Castro, los dos tienen sus boletos para la filarmónica. El día de mañana, pues, seguimos con este tema. Muchísimas gracias, Jorge Luis, el mago. Gracias a ti, Elena, por invitarnos. Gracias por estar aquí, gracias, Elena Riveling, por estar aquí en este programa, por darnos guía, por darnos consejos sobre este tema importantísimo que todos los papás debemos atender. ¿Cómo podemos hacer de nuestros hijos hombres y mujeres felices, comprometidos y responsables? Que vuelen con sus alas y que finalmente puedan, en algún momento dado, tomar decisiones para el bien de ellos. ¿Es así? Así es. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a todos los que nos escucharon. Un beso para todos y échenle ganas porque siempre se puede. Siempre se puede. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Todos los programas están en la página de Facebook, Tu Vida Tiene Valor. Te invito a que los busques, si te gustó alguno de ellos, lo puedes volver a escuchar, lo puedes ver en video, compártelo, porque es valioso que tomemos nota, que vayamos poquito a poquito aprendiendo de cosas que a veces parecen tan sencillas, o de repente están ahí y no las vemos, pero siempre hay oportunidad de ser mejores. Soy tu servidora, Ileana Ijuelos. Hasta mañana. ¡Gracias!